Hola 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 Yo soy Coyote Yo creo que ya Toma Estamos aquí en Yo soy Coyote En la casa del Coyote Después de mucho tiempo Está con nosotros Axelito Le damos la suerte Ya llegué Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sari, Marc, Carlos, Julio Muy contentos de estar aquí una vez más Gracias por invitarme a su programa otra vez Sí, es que ya después de no venir tanto tiempo Ya es invitado Sí, sí, ya No, no es cierto, y también tenemos Pues con muchísimo gusto A Julio, que ya también es parte de nosotros Gracias, Sari, muchas gracias Muy contentos de tenerlos Muchas gracias, hola, como por cuarto o quinta ocasión Ahí estemos Muy bien Para platicar todo lo que se viene con Coyotes en esta semana No había actividad Pero si hay información La información sigue fluyendo Y esperar ya el próximo domingo el regreso de la cauría Esperemos para empezar que todos sean sanos Y de ahí podamos partir, ¿no? Claro que sí Y les damos rápido los temas del día de hoy El día de hoy es una conferencia de la directiva Entonces les tenemos un resumen Les tenemos toda la reprogramación de los partidos de Coyotes Y el nuevo calendario Y también los resúmenes de la jornada doble La ocho y la nueve Los partidos más relevantes Los dos más relevantes Y pues la tabla de colera Que como que no quiero dejar ese tema Es doble Pero pues bueno Se tiene que hacer Es más, lo vas a hacer una carta del exnovio Sí Entonces, vamos a un resumen Como ya les decía El día viernes Hubo una conferencia Por parte de la directiva En la cual pues Se trataron varios temas Sobre todo Pues temas Tipos distintos Temas del equipo Lesionados Cuantos positivos De unidad Y cositas así Entonces Pues Vamos tratando Sobre esto Como ya les decía El día viernes Pues La directiva de Coyotes Tanto Rafael Correto Como Ismael Herrera Salieron a dar la carta prácticamente Por los resultados Que se han dado En esta temporada Seis partidos Solo Una victoria Dos empajes Tres derrotas Entonces Pues Ha sido una temporada Difícil La verdad Ha sido muy difícil Pero Nuestra directiva salió A dar la carta Pues difícil Esto es muy importante La directiva salió a dar la carta Es muy importante Si bien es cierto Haciendo un análisis Muy objetivo De lo que se dijo El día viernes En una gran pared Es justificar Y por qué no hubo Resultados Tiempo Lo que muchas veces Con un tiempo muy corto Para el nivel del equipo Y poder encontrar Los jugadores indicados En que al final Que se acercó Y se adquirió Un paquete Que incluía El director técnico Con varios jugadores Como los jugadores Que hemos practicado Pero al final Lo que se valora Es lo que dice Axel La directiva salió A decir Si no estamos bien Si no estamos Estudando nada Tenemos muchos problemas Con lesiones Con la situación De salud He escuchado Mucha gente Por ahí Culpa de la planta Así que a partir De la parte más Es No estoy responsable No estoy responsable No estoy responsable Culpa de la niña Todos estamos expuestos A este terrible virus Y al final Se agradece Que la directiva salga Enfrente de lo que Está sucediendo Quizá ahí Lo que falta todavía Es el periodismo Todavía la interacción Y las preguntas fuertes Hay que hacerle Sobre todo al director técnico Etcétera Cuando se hacen Las conferencias De manera directiva A veces no hay La manera de hacerlo Tan directo Con las reacciones Que tenga El mismo director técnico Y bueno Me parece que Lo que se ve El viernes Axel No se como lo interpretaron Ustedes Me parece que Es un espantarazo Y peligrosa De aquí a que termine El torneo Pase lo que pase Con ustedes Si Así es Sí Pues sí Yo creo que Fue más que nada Ejo salir Y decir Carnaval Las aguas Sí Estamos mal Tenemos tantos Lecinados Una u otra situación Pero yo creo que sí El mensaje principal Era ese Rubirosa sigue De aquí A fin del torneo Todos estos jugadores Siguen De aquí A fin del torneo Y sobre todo También comentaban El refuerzo Paraguayos Si no me equivoco El defensa Dicen que sí viene Pero por cuestiones De visa U otra cosa Ya se retrasó A ver si no viene llegando Como por diciembre ¿Ya para qué? Y todavía en diciembre Pues el resguardo Que tiene que tener ¿No? Sí Recordemos que Por esta misma situación También Secretaría de Relaciones Exteriores Ha retrasado Todos los trámites Si ustedes quieran hacer un trámite O una cita Para un pasaporte O algo parecido Lo van a sentir Y de la misma manera No se requiere visa De Paraguay Para entrar a México Pero sí una visa de trabajo Para que pueda Reportar impuestos Etcétera Y todo este trámite administrativo Y eso es lo que ha retrasado La llegada del defensa central Que la verdad Pues ya a estas alturas Por todo lo que Lo que falta de torneo Etcétera Ojalá llegue a sumar Pero bien lo dices En lo que toma Forma física Entra a los entrenamientos Hace grupo Puede tomar su lugar Yo creo que mínimo Nos faltarán dos o tres semanas más Y ya estamos hablando De que al ritmo Que le falta a Coyotes De torneo En dos o tres semanas más Van a quedar tres fechas Es algo así Como el Mago Valdivia Hace los torneos Con Morelia La edad Venía internacional Venía lesionado Y todo eso Y al final de cuentas Ni terminó jugando tampoco El Mago Ni con Mazatlán Está jugando Entonces Es más o menos Para que vean A qué Podemos digamos Enfrentarnos Con ese jugador Sería importante Que llegara a tiempo Claro que sí Lo decían en la conferencia Prácticamente Todos los defensas centrales Están lesionados Sí Báez Este Croza Todos prácticamente Están lesionados Ahora Ahí también fue Cercado Ahí también fue Como una justificación Del porqué Tanto cambio Tanto cambio Unos Y porqué tantos goles recibidos También Unos Decíamos No pues Es el nuevo Osorio Rubirosa Realmente Lo que pasa es eso Hay mucha lesión Entonces Qué tiene que hacer El técnico Improvisarle Con tal jugador En tal posición Decían ellos Son de burla Hasta al portero A lo mejor Como Como delantero Como medio Como defensa Pero estarás de acuerdo Axel Que ese es el trabajo De un director Esa es la responsabilidad Que tienes al asumir Un cuadro Si tuviste Qué bueno que tuvieras Todas las piezas Del rompecabezas Para armar el cuadro Que tú quieres Pero ese es tu trabajo Precisamente Estudiar un grupo De jugadores Para saber A quién poner Cuando no esté uno Cuando esté otro Y eso me parece Que independientemente De lo corto que es el plantel Que es cierto Si ha faltado Planeación Porque Pues al final Rubirosa tiene Muy pocas cartas Que utilizar Si Y lo hemos visto Ha tenido que improvisar A Tewitzel De central Tewitzel no es un central Es un medio de recuperación Y al final Simplemente Como en el llano Porque Tewitzel Tiene la altura Y tiene el cuerpo Te vas de central O sea Ni siquiera es porque Tiene las características Para jugar la zona O sea Tienes las características físicas Pues vas de central Y una de esas manos extrañas Y ver también Arraso que tiene las características Es que entiendo Porque es lo que tiene En la mano ahorita Así es Y bueno Y también en caso de eso Yo creo que cada jugador Tiene su Tiene su posición Pero Si yo director técnico Estoy viendo Que me están fallando Por salud Por Por algunas situaciones Por lesiones Estoy viendo Que me está fallando un jugador Y quiero meter nada A los hombros Porque si Primero en los entrenamientos Este Pues yo sé que tú eres medio Pero pues te voy a meter De otro lado Entonces entra Y pues Vele viendo Para que te vayas adaptando Y no me da más De meterte de No tengo No tengo Eres medio Pero vete del delantero Entonces Creo que también hay que ver eso Hay que checarlo Y pues ¿Creen ustedes que ya Ha hecho falta algún tema Por tocar Por parte de la directiva El viernes? Yo creo que no Yo creo En lo personal Yo creo que salieron a decir Lo que muchos esperábamos Estamos mal Estamos teniendo Un mal torneo Porque En las conferencias Que pudimos estar Rubirosa Sin presionar No estamos en crisis No estamos Más allá de No pasa nada Tienes dos partidos seguidos Perdidos Uno En casa Bueno Ya son dos en casa De hecho Vienes de ganar Por suerte Vienes por partes igual A ver Pásenle al señor Un librito Que no es muy amplio Porque son seis años Pero un librito De la historia del club Para que entienda Por qué se dice Que está en una crisis No se dice por hablar Se dice porque Este es un equipo Que estaba acostumbrado A estar en los primeros lugares De la tabla A ser protagonista No es porque sea El Cruz Azul Que no ha ganado una copa Desde hace muchos años ¿Quién le ve que ya se hace El golpe bajo aquí Para los Cruz Azulinos No, no lo digo por eso Pero si hablamos de historia Yo creo que tiene más Un equipo de primera Que el equipo de Coyotes En el porqué Lo que están mencionando ¿No? El porqué Es una este Es una crisis ¿No? Y en todo Porque lo platicamos Ahorita antes de De entrar Por fin A la transmisión Que Coyotes Ha tenido que bajar en todo Hasta en su manejo De redes sociales Ustedes vean Como son las O eran las primeras publicaciones Del Community Manager De la gente que estaba manejando Social Media del equipo Y como lo es ahora Inclusive Ya tened que calmarle Que un bájale dos rayitas Porque esto no está saliendo Como esperábamos Y por lo mismo Tenemos que irnos Más lento Y intentan terreno Para ver Qué es lo que sigue Para ellos Sí, sí También uno de los temas Que se tocó Fue Cómo fue el proceso Para armar el equipo O sea Ellos dicen que prácticamente Tuvieron dos días Para entrevistar técnico Para entrevistar cuerpo técnico Para entrevistar jugadores Para tener El clavicole al 100 Y si no fue el clavicole Para tener Ananacamilpa al 100 Pero bueno Ya todos sabemos Qué pasó En Ananacamilpa Contra Celaya Gente que fue ahí Se metió Pero bueno También ese es No quiero llamarle pretexto Pero es otro De los motivos Por los cuales Pues no se tiene Hoy día Un plantel Tan competitivo Sinceramente Yo cuando presentaba En todo el plantel Dije Es uno de los mejores planteles De la liga Y Y Lo mantengo El problema Es ese Hay lesiones Hay covid Hay Hay solamente 10 12 días De preparación Con todo el equipo Hay partidos reprogramados De hecho Decían El caso De un jugador No recuerdo ahorita el nombre Que es Vermida Que tuvo que ser operado incluso Si Por una lesión Entonces Realmente si Y si lo manejas ahorita Que sacas el dato Precisamente Se los voy a pasar De lo que El costo de la plantilla Del equipo de Coyotes Es la Prácticamente La tercera más barata La cuarta más barata En el lugar número 13 El plantel completo Tiene un valor De acuerdo a Transfer Market Que es este sitio Que se dedica A evaluar a los jugadores En todo el mundo De acuerdo a Transfer Market El valor es de 2.75 millones de euros Del cuadro completo De Coyotes El más caro es Alebrijes de Gojata Con 7.10 Le sigue Cimarrones con 5.90 Mineros con 5.75 Leones Negros con 5.15 Atlético Morelia con 5.03 Correcaminos con 4.53 Venados con 4.35 Tampico Madero 4.03 Celaya 3.80 Dorados 3.30 Cancún 3.03 Tapatío 2.95 Y viene Tlaxcala con 2.75 Abajo de ellos El Atlante con 1.85 Pumas Tabasco con 1.000.000 Y te patitlan con 6.75.000 EUROS Es el valor de las plantillas Entonces eso nos hace un referente De lo que está sucediendo realmente No es un pretexto No es un pretexto No es un pretexto ¿Por qué? Porque Atlante cuesta La mitad de lo que cuesta Coyotes Y tiene el triple de puntos Que tiene Coyotes ¿Cómo por ejemplo Podría ser Venados? Con Nery Castillo Por ejemplo Con Nery Castillo Con Alevrijes Con el delantero centro Que fue en Chiapas No da el nombre ahorita Arizala Franco Arizala también Si, si Pero de todos modos No debería de ser Pienso yo pretexto Para no Mira Tenemos una plantilla super limitada Vamos Muy mal En la tabla general Muy, muy mal Con solo 6 puntos En 6 partidos O sea prácticamente es Va punto por partido Si, y yo creo que lo preocupante Aquí también Lo preocupante realmente Que es que esos puntos Se han conseguido A raíz de 3 resultados De una victoria Y dos empates La victoria de 4 puntos Y además lo preocupante Es el funcionamiento Porque 2 de esos 6 puntos Se sacaron de milagro Con un cuchillo entre los dientes Y un solo partido Que fue la jornada 1 En la que medianamente Se pudo tener un plantel Más completo En el partido Donde se perdió a Diego Gama Por ejemplo Por lesión también Y que no ha recuperado Ese nivel Que venían manifestando Pero al final del día Pues se tiene un plantel Yo creo que para competir Se buscó hacer eso No está saliendo Entre COVID Lesiones Falta de mantenimiento A la cancha Porque también ha tenido que ver El asunto de las lesiones Con la cancha Que se está manejando Yo se los platicaba Hace una o dos semanas Debería recordarlo Que la cancha del Tlauicola De lejos se ve preciosa Pero tú te acercas No está en tan buenas condiciones Como se ve Así es Pues Pues si son muchas cositas Las que están pasando Estoy tratando Perdón de acordarme De este Otro tema que se tocó Pero creo que fue principalmente eso Aclarar Cómo está el equipo Cómo está el plantel Ahorita afortunadamente Ya se han ido recuperando Uno que otro jugador Que estaban por lesión Desafortunadamente Los 16 COVID Pues tendrán que esperar 15 días 15, 22 días De hecho Si no recuerdo El miércoles Este miércoles Hay pruebas otra vez COVID Si todo sale bien Se juega el domingo Si no Si todavía hay posibilidad De reprogramar el domingo Si no O sea De por sí El del domingo Se juega Bueno El del domingo Era el de la jornada 7 Era el de la jornada 7 Es contra Correcaminos Si se reprograma otra vez Vete a saber dónde Vayan a meterlo Que ya no hay más Porque tienen Todos los días Prácticamente partido Aprovechando que ya estamos aquí Vamos a verles rápido Todo Cómo quedó Ya el calendario de Coyotes Y se empieza El 18 de octubre 9 de la noche En el Claudicole Que flojera Que flojera Que flojera La verdad Entiendo que esta Decisión se toma Porque En los estatutos de la liga Está prohibidísimo Empatar un partido de liga media X Como una de la expansión Y Pues el único horario disponible Que había No es que fuera prime time O sea De repente vete No, no, no El único horario disponible era ese Así es que se va Domingo A las 9 de la noche Nos va a dar la oportunidad De ver por primera vez De su remodelación Anastasia Tavícola Iluminado También eso me llamó Un poquito la atención A ver cómo está Sí, porque Fíjate que eso sí Me llamó mucho la atención La iluminación No la movieron No está en las esquinas Te corta la visibilidad De la cancha Desde la grada nueva Creo que eso es un error En la estructura del estadio Pero vamos a ver qué tal Está la iluminación No desde ahí Pues sí Entonces Domingo 18 Contra quién Sari? Contra Correcaminos El clásico animado Se tuvo que recorrer Una semana Semana y media Si no me acuerdo Sí Pero bueno Al final ya se va a llevar a cabo Si el miércoles Todo sale bien Si no salen por ahí Otros positivos Ya sea de Correcaminos O de Coyotes Porque también pobres De los de Correcaminos Sí Y después La jornada 11 Hacía chis a chis Ya lo olo Así es el calendario ahorita Ya Una atrás Una adelante Atrás adelante Atrás adelante Si si Viernes 21 En el Claudicol otra vez A las... Cimarrones de Sonora Yo la verdad Si tengo miedo De ese partido Porque Cimarrones Ha sido un poco intermitente Si bien Si si Pero viene demostrando Un buen fútbol también Para el beneficio De los Coyotes Cimarrones tiene El mal De ganar Contra los equipos Importantes Los que van arriba En la tabla Y perder Con los que vienen abajo Entonces Ojalá se pueda dar así ¿No? Pero si Uno de los Uno de los partidos Más complicados Se vienen precisamente Para el próximo miércoles 21 de octubre A las 4 de la tarde En la cancha Del gigante De la ribereña Como lo bauticé A las 4 Claro que si Después salí La jornada 8 Otro partido reprogramado Contra ¿Quién es ese? Contra Tepa ¿Si? Tapatío 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 Sábado 24 de octubre A medio día Qué flojeita también Imagínate En el Acron A medio día Sábado a medio día también El horario que quedó disponible Pues si El horario que quedó disponible Generalmente El fútbol mexicano Se planeaba Recuerdos partidos Hasta en sábado A las 3 de la tarde Alguna vez Con jaguales de Chiapas En la época de Salvador Cabañas ahí Que buscaban la hora Del calor pleno en Chiapas Para que el visitante Tuviera ahí problemas Con ese asunto Pero si Realmente un juego oficial De Ni en día de acento Lo recuerdo en sábado Al medio día Pero vamos a ver ahorita Cómo sucede esta En esta jornada Contra el Tapatío Que también es un equipo Que le ha costado mucho Que viene con muchos altibajos Más bajos que altos Y ahí Si habría una oportunidad De sumar Pero la verdad es que Ya con Coyotes es muy difícil De decirlo O soltar un pronóstico ¿No? Si, si, si Después viene una Una visita más Súper difícil Para mí A mi parecer Va a ser una de las más difíciles Domingo 1 de noviembre 19.30 30 Horario Bueno Horario bueno Para jugar En Cancún Los Chacoboys Quintana Roo Contra los Chacoboys Aunque ahí hay Un buen recuerdo Por parte del equipo tlaxcalteca No muy lejano La victoria de la copa internacional Apenas hace unos meses En diciembre Si lo sabía Entonces Estuvo aquí en ese peor En ese momento ¿No? Sí, sí, sí Continuamos La jornada 13 Vamos a la jornada 13 Miércoles 4 de noviembre Una vez más en el Tlauicole A las 16 horas 1 Un partido que era clásico Para mí En la Liga Premier Vamos contra La Jaiba Brava Miércoles 4 de noviembre 4 de la tarde En el Tlauicole Este... La Jaiba Este... Complicado también Complicado va a ser ese partido Realmente Hay que esperar a ver Si La verdad El equipo empieza a sacar resultados Pero pues es... Va a ser complicado ¿No? Va a ser simplemente complicado Y de ahí pues ya brincamos A la jornada 9 ¿Cierto? Estamos locos De la 13 Brincamos a la 9 Por lo mismo De los juegos Que han sido pospuestos Me siento como las clases de matemáticas De la ranita ¿No? Que brincas Sí, así Efectivamente Así tenemos El juego Contra Lo que... Lo que pintaba Para ser El juego más atractivo De la Liga Premier El torneo pasado El año futbolístico pasado Nunca se pudo dar Más que en el torneo En Cancún Que era el juego Entre Coyotes y Tepa Muchos ya los ponían En la final Para pelear precisamente El ascenso Ambos logran llegar Como invitados A esta Liga de Expansión Pero pues hay un partido Que se va a jugar Como locales En el que pues bueno También habrá oportunidad Porque Tepa también le ha costado Esta nueva Liga ¿No? Sí, sí, sí Mucho al Tepa Yo sí creí que iba a ser uno De los... De los... Se me fue la palabra De los que iban a destacar En el torneo Tepa Pero también Ahí va De a poquito Ahí va también Nos vamos ahora A la jornada 14 Contra El miércoles 11 de noviembre A las 4 de la tarde Que de hecho Creo que Este ya es también A las 5 Por ahí vi Que ya es... Se cambia también Los horarios A las 5 Y más... Más normal Digamos partidos A las 5 Porque eso de a las 4 O sea así como que... Sí Y ahí también Tiene que ver Que se considera ya El cambio de horario Para esa época Para noviembre Ya... Ya vamos a estar nuevamente En horario de invierno Ya se va a requerir iluminación Más temprano Entonces daba igual Hacerlo a las 4 O a las 5 Porque se va a requerir La iluminación del estadio Entonces... Esa es una de las razones Por la vida Además... Lo que dice Axel es importante Póngale usted comillas A todo lo que le estamos diciendo Ahorita Porque... Muy probablemente... Sí... Entre las próximas pruebas Que se realicen O simplemente Por algún reacomodo De la liga Todo esto puede modificarse Así es... Pero bueno... No dijimos contra quién iban El miércoles 11 Es contra Dorados De Sinaloa Que pues... Dorados de hecho No sé en qué posición venga Dorados... Tenemos la tabla un poquito más adelante Por ahí no... Le ha costado... Le ha costado... Le ha costado... El torneo a Dorados... Si no me equivoco... Anda rondando por ahí... De la posición número 7... 8... Pero... Dorados a la 8... Efectivamente... Bueno... El Chiqui Lozano... El Chiqui Lozano... Como eje central del ataque... Lo supieron... Sí... Ahora sí puedes decirlo con... Sábado 21 de noviembre... 21 horas... En el hermosísimo estadio... José María Morelos y Cabón... Contra... Club Atlético Morelia... Este ave fénix... Que está resurgiendo... Prácticamente... Pues... A mi Morelia también... Como que... Como que sí... Como que no... El sábado... El viernes... Le ganó... Al Atlante... En un partido... Que la verdad yo creí que... Iba a ganar Atlante... Por lo que venía... Demostrando Atlante... Sí... Termina siendo... Al revés... Al final de cuentas... Entonces... Con este partido... Se terminaría... Eh... Cerrando... El... El torneo regular... Ya después de esto... Viene... El repechaje... Después viene el cuartos... Viene semifinal... Pero... Para que Coyotes... Pueda estar... Uno... Por cierto... Uno de los... De los... Pues... De... De los objetivos... Que quiere... La... La directiva... Para ese torneo... Es mínimo... Entrar a la reclasificación... Eso para mí... Si se nace... Un poquito... Mediocre... Precisamente... Por lo que ya comentábamos... Estábamos tan acostumbrados... A siempre estar hasta arriba... Y hasta arriba... Y hasta arriba... Y no depender... De otros resultados... Y mucho menos... De... De... Bueno... Si... Dependíamos... De nosotros mismos... Pero no tanto... De otros resultados... Que... Que... Prácticamente... Va a ser un cierre... De temporada... Supercardiaco... Si... Que si se gana... Que si se quiera... Que si se empata... Y que si el que viene atrás de ti... Gana... Que se empata... De este sistema... Que se... Eh... Instauró... Para la Liga de Expansión... Ese es precisamente... El fin... El hacer... El dar cuatro puntos... A una victoria como visitante... El... Eh... Cerrar tanto... De abrir dos espacios... Con... Eh... Con... Con repesca... Dos espacios de calificación... A un torneo... Donde hay 16 equipos... Pues obviamente... Te deja solamente... La oportunidad... Tres... El no entrar es un fracaso... Tototote... O sea... Realmente... No se podría creer así... Efectivamente... Es una... Situación mediocre... Eh... El pensar en este... En este tipo de cosas... Mediocre... Entendiendo la palabra... Mucha gente interpreta la palabra mediocre... Como malo... Pero realmente es un sinónimo de medianito... De mediano... Entonces sí... Efectivamente se ve algo... Algo mediano... Pero... Es lo que... Lo que comenta... Lo que comenta Axel... ¿No? Si nosotros ponemos a revisar los partidos que vienen para Coyotes... El poder... Eh... Obtener de los... De los... Cuatro partidos que vienen... El poder... El poder obtener de esos... Siete... Son ocho... Diez... Once... Quince puntos que se pueden obtener... Alrededor de seis... Siete... Los mete a la pelea... Los mete a la pelea... Es que eso es... Lo bonito... Del fútbol mexicano... Con que te enroches los tres partiditos... Órale... Vas y entras... Como último... Clasificado... Pero entras... Entonces... Eso es... También algo para mí... Atractivo... Precisamente eso... El repechaje... Y que... Si... Si tú ganas de... De visita por cualquier marcador... Faisan tus... Cuatro puntos... Gracias a eso... Coyotes ahí tiene seis... Si no... Teníamos cinco... O sea... Si no... Realmente es un... Buen sistema de juego... Para tratar de hacer atractiva la liga... Pero... Pues al final... Yo creo que es... Ese objetivo tiene que estar muy claro... Tiene que estar muy planteado... De que se tiene que calificar... Si es entre los primeros ocho mejor... ¿No? Porque ahí ya... Si... Ya no tienes que estar esperando... El asunto de la reclasificación... Pero al final se tiene que hacer... Porque... Por la inversión que se tiene... Por el esfuerzo que se realizó... Y porque si... Hay material humano... Yo lo he dicho... A pesar de que... Si me parece que hay una situación de falta de... Un par de... Nombres... No de hombres... De nombres referentes del equipo... Para todo... Para que tengan... Una identificación con el... Con la afición... Para que... Gente que diga... Ah... Pues si... Si conozco... Ubico a este jugador de otro lugar... Porque a pesar de que hay buenos jugadores... Hoy no tienes un referente... Hoy no tienes un referente... Del equipo que digas... Esta persona... Ha tenido un click... O se ha identificado con... Con la afición... De alguna manera... No lo hay... No... Podría haber uno... Pero... No ha sido... Su mejor temporada... Báez... Pero... Eh... Lastimosamente... Por esta adaptación... A la nueva liga... A los nuevos compañeros... Al nuevo sistema... Al nuevo juego... Para empezar... O sea... Báez... No es lateral... Báez... En el centro... Y ahí... Esa es la posición natural de Gabriel Báez... Es... Ahí es él... Vamos con comentarios... Claro que sí... ¿Qué nos dice la gente? Dice así... Alex... Bueno... Márquez nos dice... Que quedó en comentarios... No recuerdo cuándo fue... Pero pues ahí andamos... Y también... Ah... Perdón... Fue como chistecito... No se vayan al permiso... Lo vayan a tomar personal... Luego nos dice... ¿Qué línea debe de... De... ¿Qué línea debe reforzar coyotes... Urgentemente salir? Ah... Pues yo creo que la media... ¿Tú crees que... Que la media hace... Hace falta ya algo? Pues es que... No sé... Todavía... Yo digo que sí... Bueno... Juegatela... 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 Tú dices que... La media... Sí... Y bueno... Y entre laterales... Medi laterales... Podría ser... Julio... Yo creo... Honestamente... Que lo que le hace falta... Es una columna vertebral... Se quita Octavio Paz... Y le falta... Un defensa central... Le falta... Un... Un medio creativo... Y definitivamente... Le hace falta un referente de ataque... Hasta ahorita... Se intentaron traer las soluciones... Se mantuvo a Diego Gama... Se tiene a Sebastián Dondán... Eh... Hay opciones... Pero no han podido jugar... Y eso ha reducido las... Las expectativas... Si me dijeras... Una sola línea... En este momento... Yo creo que se necesita... Un delantero... Nato... Porque Razo es... Que es el que... Mejor se ha visto... Es... Es un poste... Que juega por detrás... Del delantero centro... Y... Creo que necesita... Conjunción... Con un jugador más... Si... Comentabas algo... Muy cierto... Desde hace rato... Eh... En todo este... Cambio de esquema... De cambiar... Jugadores... De posiciones... Vimos... Como Razo... Contra... Contra... Venados... Estaba prácticamente... De defensa... Entonces... Eso es lo que voy a pedir... Si... Yo creo que... También... Le hace falta... Un delantero... Pero bueno... 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 En el hecho de que... Esté siempre arriba... Y que no tenga que estar bajando... A cada rato... Aquí ya... Por ejemplo... Eh... Atletico Morelia... Su portero titular... Arana... Es malísimo... Arana es... Pésimo... Afortunadamente... El viernes... Se le da... La oportunidad... Al segundo portero... Y hace... Mejor las cosas... Que Arana... Pero bueno... Dirán... Le metieron un gol... Nadie podía haber parado... Ese gol... Ese golazo... La verdad... De la Atlanta... Entonces... Yo también cambiaría... A Paz... Ya tuvo... Su oportunidad... Nos ha salvado... De muchas... Claro que sí... Pero también hay una que otra... La Atlanta... Te dio un par de errores... Hay un par de errores... Sí... Entonces... Eh... Esos serían... Para nosotros... Los cambios... Que más nos dices... Ok... También tenemos... De Alex... Nos dice... ¿Cuál partido será más complicado... Contra Tapatío... O contra Correcaminos? Yo creo que con los dos... Porque... Pues yo ahí votaría... Por el de Corre... La verdad... Veo más fuerte... Correcaminos... Con más nombres... Con más fútbol... Que inclusión a Tapatío... Ahorita... Yo creo que sí... También... Corre... Yo digo que los dos... La verdad... Para que... Ya cuando me demuestren algo... Ya podré decir algo... Que sí... Pero... Realmente... El... Partido que tuvieron... Contra... El que... Estaba hasta abajo... Contra... No... Este... El que... Narramos con Torrenados? Ajá... Por ejemplo... O sea... Muchos decían... No... Esto me da más bien hasta abajo... No sé qué... Y de repente... Pum... No... Entonces... Yo creo que para mí... Serían los dos... Que están difíciles... Yo creo que ya cuando nos den... Un poquito de más esperanzas... Ya podríamos decir... Puede ser más uno que... Si nos vamos a los goles... Pues ojalá... Y nos den un corre camino... Porque si no... Nos va a tocar igual... Que la... Que la caricatura... ¿No? Yo creo que la... A partir de este momento... Por todos los problemas... Que tiene... Coyotes... En cuanto a plantel... El... El... El gran reto es... Mantener el cero... Como defensiva... Porque eso es lo que le ha costado muchísimo... Y una vez que reciben el primer gol... El equipo se ha desfondado... Entonces... Mantener el cero... Y de ahí construir hacia adelante... Porque ese es... Yo creo que el principal problema... Perdón... Pero... Digo... Que se la avienten... En cuestión de que cuando tienen el balón... Que pasen de la media... No que se regresen... Porque siento que el hecho de que se regresen... Les da facilidad a los otros... Para agarrar... Vuelo... Y poder meter gol... Mi... Comentario... También tenemos de Kani... Nos dice... Sara te quiere ganarse a la afición... Razo también le echa... Muchas ganas... Pero no le han dado balones... Ese es el problema... Con... Con Razo... Que veo yo... No hay quien en la media... Pueda repartirle balones bien... Él... A la adición si... Tiene que estar bajando... Hasta cancha propia práctica... El primer cuarto de la cancha... De ahí... No es la posición de Razo... Ahí le va a costar muchísimo... Y... Realmente... Razo... La función... El día que haya... Balones e incorporaciones por parte... Si nos vamos a cazar con la línea de tres... Con la famosa línea de tres... Si nos vamos a... Que no te gusta... ¿No? Es un sistema de juego que me gusta... Honestamente a mí me gusta este medio de juego... Pero no lo han podido implementar... Como se debe implementar... Realmente... Si... Si... Si nos vamos a dos laterales volantes... Que puedan generar fútbol por las bandas... A un creativo... Que pueda tomar el balón... Desde el centro del cancho... De la cancha... Y distribuir... Y a un jugador libre... Como lo hace Zárate... Que tiene la libertad de jugar por izquierda... Por derecha... Por atrás... Por delante... Ese día... Razo va a tomar un papel preponderante en el equipo... Porque va a ser el que va a recibir de espaldas... Va a retener... Y va a distribuir... Sí... Eso... Eso... Más la calidad del remate... Y potencia de disparo que tiene Razo... Lo va a hacer un referente en el equipo... Pero para que Razo funcione... Necesita... Que el sistema de juego... Para el que está participando... Funcione... Desde atrás... Prácticamente... Si este sistema de juego no funciona... Y no surte de balones... Hace que Razo esté bajando a recuperar... Y que prácticamente esté jugando... A la altura del medio campo... Un poquito más atrás... Y eso no va a funcionar... Sí... 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 Como bien lo comenta Julio... A mí en lo personal... No me gusta... Con este equipo... Una línea de tres... Precisamente por eso... Solamente estás dejando... A los tres... Eh... Centrales... Pero... No tienes a nadie... Por las bandas... Es eso... Entonces... Precisamente como dice Julio... Si se tuviera... A... A dos bandas... Que sean... De los buenos... Por ejemplo... Junior... Junior para mí... Era uno de los mejores laterales... Estaría... En la Liga... Sí... ¿Cómo iba? O sea... Si no... El día que Junior Castro... Tiraba... De los 10... 15 centros... Que tiraban un partido... El 70... 80%... Fueron buenos centros... Ese día... Yo no iba a estar jugando... En Liga MX... Como mínimo... Sí... Porque era... Lo único que le faltaba... Por ahí... Era el centro... Pero como marcador... Era... Aguerrido... Llamémoslo... Dos laterales... Buenos... Hasta ese entonces... Se va... Me va a gustar... Con Coyotes... Esa línea de... De tres... Que... Toda la... Eh... Temporada... Ha... Dominado... Así es... Y pues... Eso es lo que yo dije... Ya... ¡Vájale casa! ¡Sari! Por favor... Ahí está el comentario... Y... Pues ahora esperarlo... Porque... Le escuchaba el comentario... Por ahí... De unos... Compañeros... Del medio deportivo... En Tlaxcala... Que decía... Bueno... Al menos ahorita... Eh... Van a tener un lapso... Unas tres semanas... Para seguir trabajando... Pues no... No es cierto... Porque... No hay cuadro completo... Claro... Y aparte... Que no a todos... Nos da... Esa enfermedad... Como... De la misma manera... De la misma manera... No... Entonces... No sabemos... Que... A qué grado... Algunos están bien... A pesar de que hayan tenido... Positivo... El... Te lo puedo decir... Como dato extraoficial... Porque realmente... La directiva... Obviamente... Por situaciones de confidencialidad... No se pueden dar a conocer... Los nombres de quién sí... Y quién no... De esta lista de jugadores... Pero... Eh... Como... Como dato extraoficial... De la extra cancha... Te puedo decir... Que de los infectados... De los 16 infectados... Eh... La mayoría fueron... Asintomáticos... Por ahí de 8 a 9... Fueron asintomáticos... Y el resto presentó... Síntomas leves... No hay un solo caso... Hasta ahorita... Que se haya... Que haya necesitado... Al menos la hospitalización... Entonces... Eso nos puede dar... Una esperanza... Pero sí... Afortunadamente... Hasta ahorita... No hay un caso... Tan fuerte... Tan fuerte... Sí... Afortunadamente... ¿Qué más nos dicen... Farid? Nos dicen... ¿Qué les parecería una dupla Razo-Gamma? Uy... Muy bueno... Y de hecho... Fíjate que... Eso yo lo había pensado... Y lo había comentado ya... Ya en la... En alguna de las transmisiones... Que tuve oportunidad de narrar... Me parece que... Si... El sistema de juego... Se cambiara a un 4-4-2... Gama y Razo... Serían excelentes... Como pareja... Eh... En este sistema... Donde... Razo está un poquito más atrás... Sí... 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 A eso lo referíamos... Este... En este... En el sistema actual... Quizá... Se necesite un... Un delantero centro... Con un poquito más de movilidad... Eh... Abilidad en las piernas... Tiene... Gama de sobra... Potencia en las piernas... Tiene de sobra... Pero de repente... En la definición...